Buen día, nos encontramos con el Dr. Miguel Ángel Zabalza Bereza, a quien agradecemos amablemente su tiempo para esta entrevista. Luego de exponer su taller de actualización, titulado Propuestas para el buen desempeño docente en el uso de las competencias dentro del IV Congreso Internacional Multidisciplinario de Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad Latinoamericana. Pues doctor, antes que nada pues felicitarlo, un muy buen excelente taller, todos los asistentes pues se notó muy ameno, muy compenetrados en el tema, muy familiarizados y pues eso siempre es agradable, de que se tenga un público que conozca del tema y que pueda interactuar con el ponente. En este caso yo tengo unas preguntas respecto a su exposición del tema, que si bien no fue una ponencia directa, fue un taller un tanto interactivo, pero pues sí me surge a preguntarle unos puntos por ahí nada más. En este caso inicio con las competencias, deben saber aplicarse, porque pues ocurriría el peligro de, como usted lo menciona, de tergiversarse, de darse otro, digamos concepto de ellas mismas. En lo general, en su práctica, en su conocimiento, las competencias se aplican correctamente en su mayoría o son incorrectamente aplicadas. ¿Cuál ha sido su experiencia ahí? Tendría que ser bastante negativo con respecto a lo que está pasando con las competencias, ¿no? Como con otras muchísimas reformas e innovaciones que ha habido en el mundo de la enseñanza, al final lo que se va logrando es introducir una nueva palabra en el argot, en el argot profesional, pero para seguir haciendo lo mismo que se hacía. Un modelo absolutamente ortodoxo de competencias, yo creo que es impracticable en las escuelas que tenemos, ¿no? Porque significaría como reinventar la escuela para trabajar de otra manera. Pero sistemas menos ortodoxos, pero ricos en el trabajo, sí que se van explorando, ¿no? Y se van haciendo experiencias muy interesantes en otra forma de entender cómo los niños aprenden, cómo los profesores tendríamos que enseñar, etc. Y en ese sentido, estamos en una época en la que es muy importante identificar buenas prácticas en esta nueva modalidad de trabajo, ¿no? Y es lo que intentamos hacer, que se conozcan buenas prácticas en el trabajo sobre competencias para que aquellas escuelas que quieran ir introduciéndolo, pues tengan algún referente, alguna experiencia a la cual echar mano como ejemplo, si quiera, ¿no? No para imitarla, pero sí para que sirva de contraste, ¿no? Usted ahorita mencionó algo de lo que también era la siguiente pregunta. Es ese riesgo, o sea, ese mismo mal en causamiento de las competencias, nos lleva a ese método ortodoxo, a ese método tradicionalista. De cierta manera, ¿podemos detectarlo o quién puede o quién nos puede ayudar? ¿Qué cosa nos podría ayudar a no confundirnos? Digamos, en este caso, en el plano docente, ¿verdad? Tiene que ser prácticamente, ¿qué de ustedes podría considerar y decir esto, o en este momento, tu competencia ya no está siendo competencia, estás retrocediendo nuevamente a ese método tradicionalista, a ese método ortodoxo? Hay una cosa que es fundamental, que es el pensar que no se puede comenzar a trabajar por competencias así de la noche a la mañana, ¿no? Esto exige un proceso de formación del profesorado y un proceso a medio plazo en el cual la escuela como institución adopte un nuevo estilo de trabajo, ¿no? Lo que tiene de más típico las competencias y es algo en lo que no se está insistiendo lo suficiente, es que el trabajo por competencias es el trabajo de una escuela, no es el trabajo de un profesor. Los profesores no pueden trabajar por competencias. Quien trabaja por competencias es la escuela, porque las competencias son unidades molares, son, diríamos, aprendizajes no de cosas puntuales, sino del desarrollo de unas determinadas capacidades que requieren mucho tiempo, que requieren mucha práctica y que al final significa un trabajo coordinado y un trabajo progresivo de los distintos profesores que están desarrollando un plan de estudios. Por tanto, el trabajo por competencias pertenece más al proyecto educativo de una escuela que a la tarea docente de un profesor individual en su clase concreta con los estudiantes. De acuerdo. En ese mismo tenor, en ese mismo orden de ideas, usted expuso algo muy cierto. Ya estamos avanzando tecnológicamente, científicamente, se está volviendo ya muchos aspectos de manera globalizada, hay reformas educativas, hay un sinfín de nuevas utilerías aplicadas en la educación, nuevos conocimientos, un sinfín. Y usted lo comentó ahorita, seguimos apoyados en un libro de texto, que ese es una ley que nadie nos ha hasta ahorita, de cierta manera, movido a decir, una competencia sería quítate ese libro de texto. Bueno, tampoco hay que ser talibanes, quiero decir que tampoco es que haya que quitarlos del todo, hay que pasar a utilizarlos de otra manera, de una manera que sea rica y que permita a los estudiantes poder manejarlos, no, diríamos, deglutirlos, no comérselos y tragárselos para después reproducirlos, sino que trabajar con ellos como fuente de información, como propuestas de trabajo, como, diríamos, un catálogo de tareas que ellos tienen que ir desarrollando, pero no necesariamente como una cosa que yo me tengo que saber de pe a pa, ¿no? Y en esto los profesores tenemos, diríamos, una tradición y un estilo de trabajo muy diferente, muy fuera de lo que son las competencias, ¿no? Había un profesor que en una de sus pruebas de examen preguntaba a los estudiantes, punto dos del tema cuatro, es decir, si alguien te pregunta punto dos del tema cuatro, parte de la idea de que tú te tienes que saber todos los temas y qué puntos tiene cada tema. Como si fuera un artículo, es una constitución. Exactamente, exactamente. Y eso no, no, no. Claro, es todo lo contrario de un trabajo por competencias donde lo que tienes que hacer es ser capaz de pensar, de relacionar cosas, de buscar elementos de un sitio y de otro para poder resolver un problema o para poder, no sé, analizar una situación determinada, ¿no? Así es, usted mencionó algo y ahorita usted me lo extenderá más, las competencias usted ha analizado, usted ha palpado que difieren en cierta manera de la vida práctica a la vida diaria, esas competencias. Entonces, ¿podemos decir que estamos, o se está en alguna educación o en algún país, o en general la educación, ¿está deficiente la educación en cuestión de competencias? Significaría también plantearse las competencias, a lo mejor reestructurar el tipo de conocimiento que la escuela imparte, ¿no? Esa selección cultural que las escuelas tradicionalmente han hecho y que forman parte de los contenidos que nos enseñan en los distintos grados de la escolaridad, si lo planteáramos desde competencias, habría que planteárselo o seguramente habría que introducir otros conocimientos porque la vida nos exige determinado tipo de competencias, ¿no? Uno ya se suele decir, por ejemplo, ¿quién nos prepara para ser padres? Es decir, si el ser padres es una competencia que muchos de nosotros tenemos que ejercer durante nuestra vida, nunca hemos aprendido cosas que tengan que ver sobre esto, ¿no? Y nadie nos ha hablado en ningún momento de qué significa ser padres, qué tipo de tratamiento hay que tener con los hijos, cosas de estas y ya los chiquillos que salen de la secundaria y que empiezan a tener relaciones, que empiezan a tener otro tipo de situaciones distintas a lo que es un aprendizaje puramente escolar, pues esto no tienen esa parte de las competencias que implica un cierto conocimiento, ¿no? Pueden tener mucha práctica, pueden tener mucha historia, pero al final, pues eso, de muchas cosas de la vida ordinaria nos faltan esa parte que la competencia implica de conocimientos al respecto, ¿no? Y como citaba en el taller, pues mucha parte de nuestra vida tiene que ver con el derecho, mucha parte de nuestra vida tiene que ver con la economía, tiene que ver con la psicología, y esto, competencias para estos elementos de la vida, la escuela las ha olvidado completamente y se ha dedicado a otro tipo de conocimientos que también son muy interesantes, pero que uno echa menos en cuenta de ellos a lo largo de su vida, no son menos fundamentales para sobrevivir en la vida, ¿no? Sí, de acuerdo. Muy bien. Hay una frase muy acuñada y en este caso que está muy apegada a una competencia, y pues usted la habrá manejado, la habrá escuchado, ¿sí? Que nos dice que es una competencia aprender a aprender. A ver, yo le preguntaría, ¿aprender a aprender o aprender a vivir? ¿Cuál acepta más Miguel Ángel Zabalsa? Hombre, es más importante vivir que aprender. Y yo creo que una de las cosas que a veces hemos olvidado es que efectivamente es más importante vivir que aprender, ¿no? Que aprender en el sentido del aprendizaje escolar, al final vivir también es aprender, ¿no? En psicología nosotros definimos el aprendizaje como un cambio, y quiero decir que cuando uno aprende lo que está haciendo es cambiar, y se supone que cambiar para mejor, ¿no? Y efectivamente la vida significa que uno es capaz de ir integrando todos esos cambios, cambios corporales, cambios en las relaciones, cambios en el tipo de tareas que uno hace, cambios en su papel y en los roles que va desempeñando, y que uno sabe cómo hacerlo todo esto, ¿no? Y ahora que se está hablando tanto de la felicidad, de la capacidad de sentirse satisfecho, de sentirse capaz y competente con las cosas que uno hace, todo esto tiene mucho que ver con cómo uno vive, ¿no? Y a veces el aprendizaje en lugar de permitirte vivir mejor, el aprendizaje escolar me refiero, lo que hace es amargarte la vida, y hay muchos chiquillos que viven la vida amargados, o bien porque sus padres les presionan mucho, o bien porque no sienten que el tipo de aprendizaje que la escuela les propone sea un aprendizaje interesante para ellos, que les tienen satisfacciones. Entonces, yo creo que efectivamente vivir es más importante que aprender. Y la cuestión es en qué medida podríamos hacer que el aprender nos ayudara a vivir mejor, ¿no? Y que efectivamente ambas cosas no acabaran contraponiéndose, sino que fueran mejor, ¿no? Siempre pongo un ejemplo. Nosotros tenemos, no diré cuál, pero una facultad en España, que es una escuela de ingeniería, en la que la presión es tan fuerte con los estudiantes que uno sabe que si entra en esa escuela de ingeniería, cuando acabe tendrá un magnífico puesto de trabajo, porque son muy requeridos. Pero también sabe que tendrá algún problema psicológico. Es decir, que la presión durante los muchos años que dura la carrera, porque la carrera son de cinco, pero nadie los acaba menos de ocho, de nueve o de diez, y la presión durante tanto tiempo es tan fuerte que uno siempre acaba con algún problema. O acaba siendo fóbico, o cambia siendo neurótico, acaba teniendo problemas de relaciones, acaba algo y entonces es terrible tener que decidir. Es decir, ¿qué voy a hacer? Me voy ahí que me va a ofrecer un buen trabajo para el resto de mi vida, pero a la vez que voy a tener que pagarme un psicólogo, un psiquiatra después, porque esto va a crearme tantos problemas, ¿no? Termina todo desequilibrado. Sí, un poco, un poco por lo menos, ¿no? Empezando por los profesores, que ya con tanta presión también ellos acaban un poco desequilibrados, ¿no? Muy bien, doctor. Pues, por mi parte le agradezco mucho este tiempo y me resta solamente pedirle si gusta agregar algo, algún comentario, alguna cuestión más. Que el tema de las competencias seguirá siendo problemático porque mucha gente no cree en ellas y porque efectivamente tienen un pecado original, que las competencias estaban muy centradas en lo que era la formación profesional, la formación para el trabajo, los perfiles profesionales, ¿no? Y entonces es fácil pensar, pues, qué competencias tiene que tener un camarero o qué competencias tiene que tener un conductor de autobús o un piloto, ¿no? Pero cuando uno habla, claro, de niños de tres o cinco años de competencias, que tiene que tener un niño de cinco años o de competencias que tiene que tener un adolescente, el problema se hace un poco más difuso y, claro, para algunos no es un concepto que aporte una gran novedad, ¿no? Pero yo creo que si logramos que se entienda bien el tema de las competencias, que se entienda bien que significan que no valen de mucho los aprendizajes memorísticos, sino que tenemos que saber cosas que podamos aplicar, que nos sirvan para resolver mejor los problemas, para hacer cosas, diríamos, que te refuercen más personalmente, yo creo que en ese sentido van a significar un nuevo momento en la vida escolar si acabamos, diríamos, logrando que formen parte un poco de la cultura escolar, ¿no? Porque lo que es más importante, lo más difícil de todo esto es, como decía también en el taller, que cambiemos el chip, que tanto los profesores como los estudiantes cambian el chip y que entiendan que ni enseñar es hablar mucho, ni aprender es aprenderse de memoria las cosas para poderlas reproducir, sino que tanto enseñar como aprender significa que eso, que se va cambiando y que uno es más competente, más capaz de saber y de hacer cosas con sentido y con fundamento. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.